es imposible ya no entrenar con el aire porque si no me muero procedo a la munición bueno buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo aunque el otro día gaby es que se haciéndole caricias al chacito eso eso de verdad yo no entiendo a la gente de este edificio porque hace tanto ruido creo que se va a caer el móvil pero bueno con estos pelos os digo hola naturalidad ante todo chicas bueno nada que me voy a poner en otro sitio porque es que me da que se va a caer aunque no tengo otro sitio así de alto bueno voy a quitarme esto que parezco una boca naturalidad sí pero parezco un poco la coleta y todo a ver me he puesto esto porque os digo siempre para dar volumen al flequillo y aparte ayer es que me duché y no me quería ensuciar el pelo como no sé si ahora se está ensuciando pero bueno nada llevamos unos pocos días porque bueno en verano la rutina del sueño pero un momento bueno no es que sea mejor pero yo creo que mejor bueno en verano la rutina del sueño y todo eso pues un poco mal porque tenemos bueno mentira el el miércoles por la noche trabajé me quedé a cuidar de los niños y claro al final pues me dijo guillén os vamos a tomar algo que es el primer clip básicamente que tenéis y le dije venga va pues si no porque si no al final es un rollo estar en casa y tal pero que pasa que claro pues entre que salí once y media o así luego nos tomamos algo tal pues ya llegas a casa se te hace la una de la mañana hazte el skin care vete a dormir tal ayer me levantaba pronto para ir a la piscina pero hubo un contratiempo y al final no fui a la piscina por la mañana así que fui por la tarde entonces no dormí lo que quería haber dormido y la verdad es que estaba hecha polvo podría haber hecho ayer ejercicio pero tenía mucho sueño de haberme acostado tan tarde por la noche y era como es que mi cuerpo no da para más o sea mi cuerpo mi cerebro dice liria anda pero es que mi cuerpo dice no chica no estamos para andar sabes entonces no fui a andar la verdad es que me quedé haciendo la comida porque quería hacer brócoli para ayer por la noche y la comida de ayer y nada y luego fuimos a la piscina y nada ayer pues eso entre que llegamos tal ayer sí que es verdad que nos acostamos antes pero bueno para que os hagáis una idea la media de acostarnos son once y media doce creo que en verano es un poco imposible a veces si tenemos este tipo de de porque es que claro en verano a ver que por una parte me quito un poco de presión sabéis para ver a ver cómo me explico para mí el problema es que yo por ejemplo vale hoy he quedado que me hace mucha ilusión en si no digo que no el problema es cuando pues eso tengo que hacer algo en el día vale porque si llevamos lo tarde pero luego puedo despertarme a cualquier hora y hacer ejercicio a partir de ahí o irán por andar es verdad que es que claro andar si no sabes a primera hora de la mañana ya olvídate o bueno vete a andar pero puede ser que te dé la payola bueno no sé si la payola se dice en todos los sitios pero bueno el caso es que te vas a morir de calor vale o sea vas a proceder a la munición que pasa que claro entonces si yo me levanto o sea si me acuesto tarde me levanto a la hora que quiera y luego a lo mejor hago ejercicio que te digo yo a las a las doce y como a la una o digo no pues mira prefiero hacer ejercicio por la tarde cuando me despierte de la siesta etcétera porque las siestas en verano a no ser que tengas que hacer algo son sagradas el caso es que claro qué pasa que si el problema por así decirlo que obviamente no me quejo no me quejo pero no sé cómo decirlo no es si tengo algo al día siguiente sabéis en plan si me acuesto tarde y luego encima no es algo que por ejemplo tengo a primera hora de la mañana por si lo tengo a primera hora de la mañana es como vale lo hago a primera hora de la mañana hasta la hora que sea ya vuelvo a casa descanso y a lo mejor hago ejercicio sabéis no que a lo mejor lo tengo os ponte antes de comer o después de comer es como que no sé el timing sabéis no sé si me estoy explicando pero bueno que yo no me quejo de hacer cosas de hecho es lo que os dije yo quiero ir a la playa prácticamente casi todos los días o a la piscina seguramente este domingo vayamos a la playa yo creo que el sábado no haré mucho el sábado sí que planeo porque bueno guille se va de viaje con los amigos hola bueno perdón es que he visto que está esto negro pero bueno se va de viaje con los amigos entonces yo me voy a casa de mis padres porque creo que os lo dije en el otro vídeo es que me da me da miedo estar sola en casa bueno me da como cosas estar sola en casa y y no sé y de hecho estaba sola en casa cuidando a los nenes y los nenes que estaban dormidos y yo escuchaba cualquier ruido y me cagaba de miedo y era como tía que te pasa bueno el caso es que yo me voy a casa de mis padres entonces mañana que es sábado para vosotros no sé qué día será viernes pero bueno para mí es sábado tengo planeado sí que levantar más o menos pronto e ir a caminar aunque la verdad es que desde casa de mis padres es un poco más rollo caminar pero bueno haremos lo que se pueda y nada y el domingo vamos a ir a la playa seguramente no lo sé y poco más pero bueno hoy estoy emocionada porque bueno por dos cosas que creo que también las dije en el otro vídeo y es que me voy de compras con mi tía que es para ella pero bueno yo emocionada y encantada de la vida de ayudarle y dos porque como en esa una y a mí me pone muy de buen humor comer en esa una yo no sé qué tiene en esa una pero es que me encanta o sea de verdad el pollo el solomíe de pollo ya le he visto que han puesto más cosas y quiero probar por ejemplo las kiozas la batata también me gustaría probarla pero claro no puedo pedirme como dos entrantes a ver sí que puedo pero no puedo me explico no y eso y nada y tengo muchas ganas la verdad hemos quedado creo que las dos y cuarto y nada ahora me ducharé un poco para quitarme el sudor del cuerpo lo bueno es que ayer que fuimos a la piscina pero no grabé porque es que había un montón de gente en la piscina y claro es que no puedo grabar nada entonces nos duchamos ayer en la piscina que eso es lo guay en los bueno como en el vestuario que hay duches en la piscina a la que vamos y entonces pues ya llegué a casa tranquila que no me tuve que duchar que nada que hoy me tengo que olvidar del pelo porque chicas for real o sea cuando tienes que lavar el pelo tienes que dedicarle tiempo al pelo en el sentido de decir a ver he quedado hasta ahora vale tengo que lavar el pelo vale pues si me tengo que lavar el pelo tengo que tengo que empezar a esta hora hoy no me tengo que lavar el pelo vale perfecto pues no pasa nada ¿sabéis? en fin girls math así que nada tengo muchas ganas y poco más ah chicas he visto un cujunto en lefties que no me lo voy a comprar hoy porque no puedo pero a ver cuando puedo así que nada me voy a duchar y nada y luego nos vamos a comer y eso y luego tengo que preparar cosas porque chachito y yo nos vamos a casa de los guayos aquí sí es que es más mono o sea es que no sé si lo veis pero es que es más mono dile hola ay que pacha pues eso nada así que bueno también voy a recoger todo esto así que nada y y y y Hace tiempo que no paso por aquí Y bueno básicamente es que este fin no es que hiciese mucho aparte del viernes Que os grabé la comida con mi tía Y luego el sábado estuve prácticamente todo el día en casa No hice básicamente nada más que ver dos documentales Y luego por la tarde la velada del año Vi el de The Price of Lee que lo tenéis en HBO Max Y el de Publio Cordón que también lo tenéis en HBO Max Vale Sachito gracias Y nada y el domingo fuimos a la playa Pero la verdad es que estaba asquerosa el mar Porque creo que había llovido Vale Creo que había llovido o algo Entonces como que no El agua estaba fatal Entonces básicamente no Uy perdón No la pudimos disfrutar bien Y nada y luego volvimos a Bueno volví a casa Y luego ya volví a casa A esta casa quiero decir No a la casa de mis padres Y vimos la final de la Eurocopa Y hoy he ido a caminar No he hablado nada porque no sé La verdad no se me ha ocurrido Estaba compensando en En que calor hacía Porque de verdad Que calor Me he puesto el aire ahora Porque es que Y nada básicamente Hemos echado Hemos hecho siesta Me he tomado un café Y luego he hecho puré de calabacín Que lo cenaremos ahora No mucho Pero quería enseñaros varias cosas Que me Bueno me he cogido Bueno dos me las ha dado mi madre Bueno en realidad tres me las ha dado mi madre Y una me la regaló mi tía Lo cual me encanta Estoy obsesionada La verdad con todo Unas son Estas gofos Que Bueno son un poco sucias Pero es que me las he puesto literalmente Desde que me las compré Es que Me encantan Me encantan O sea Últimamente Me gustan mucho Como las de metal Me encantan Son de Bershka Y nada Literal me las compré El viernes Y el mismo viernes Las Las estrené Y me encantan Y luego lo que os dije Que mi madre me había comprado El blush El nuevo blush De Mercadona Que es Imitación Obviamente Todos sabemos De quien De la Carlota Y nada La verdad es que me lo probé en la mano Mirad El tono es como muy bonito La verdad me gusta mucho Me lo probé en la mano Y Uy Espérate que Me ha liado Y la verdad es que me gusta bastante Así que nada Lo estaremos probando seguramente El viernes Porque Nos vamos de cena Lo cual Estoy Encantada La verdad Y luego También mi madre Me compró Esta crema de Mercadona Que creo que es la imitación A la de Dior I don't know No sé si a la de Dior O la de Chanel Bueno El caso es que yo me la probé En su casa Y la verdad Me iba bastante bien Me encanta Te deja la piel como súper Luminosa Y la verdad No me escocía Nada Cero No sé qué opinión tenéis Sobre la cosmética De Mercadona Pero la verdad Me gustó Bastante Así que nada Lo que mola Es ir a la casa De tus padres Y que tu madre Tenga tantas cosas De cosmética Pues bueno Y luego Me compró mi madre Esta pulsera Que literal Excepto Que me la quité Ayer por la noche Porque a ver Por la noche Yo creo que va a ser Un poco mal Esta La he llevado Durante todo el rato Y es que me encanta La verdad Es de una tienda De nuestro barrio Pero bueno La verdad es que Me encanta Y nada Eso Así que Básicamente Eso ha sido Todo Lo que os tenía Que enseñar Mañana La verdad es que Vamos a ir a ver A mis primos Que tengo ganas La verdad Y vamos a ir a la piscina Y yo diría Que ya está La verdad es que Bueno Este es un verano Yo creo que Bastante Realista De De Muchos españoles Bueno Y de muchas personas En general En el sentido De Pues eso Que no O sea No salimos Todos los días O No tenemos Como vacaciones Así guays Tipo Ibiza Aunque yo Tuve mis vacaciones Súper guays La verdad No me quejo Para nada Pero quiero decir Que no No es como Lo típico De no Hoy me voy a Ibiza Mañana me voy a Marbella El siguiente Me voy a Santropé Luego me voy A las Maldivas No Eso no va a pasar aquí No sé si algún día Pasará La verdad No lo sé Pero bueno Pero bueno Eso Que básicamente Pues eso Un verano De estar en casa Con el aire puesto O el ventilador Ir a las piscinas públicas A las playas También públicas Y diría Que poco más Y bueno Eso Que este fin de El viernes Vamos a ir a cenar A Vicantroter Que nunca habíamos ido Lleva creo que ya Bastante tiempo abierto Pero pues no sé Tenemos como muchas listas O sea Muchas listas no Tenemos muchas Hamburgueserías En la lista Y claro Y claro Al final Decidir Cual quieres probar Es un poco Difícil Porque te apetecen Todas Entonces Bueno Pero bueno Hemos decidido Ir a esa De momento Y yo diría Y yo diría Que poco más Bueno Que se me olvidó El otro día Despedirme Porque básicamente Es que no No hice mucho más Porque Como fuimos A ver Antes de ayer A la piscina Y eso Y era pues Miel Y además Había más gente En la piscina Y tal Pues como que No grabé nada Pero bueno Básicamente Eso Y luego Ayer No Hicimos Nada Estuve cocinando Y eso Así que Así que nada Termino aquí el vídeo Pero bueno Nos vemos En un próximo vídeo Mua